Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual hoy voy a hablar de otra aplicación de IA, de Inteligencia Artificial, en este caso más de un programa y es de edición y revelado fotográfico. Pero primero pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a probar un programa y es Evoto.ai, que hace unos meses hice una colaboración con esta marca, con esta empresa, con este programa en mi canal principal de fotografía, que os lo dejo por aquí, en el cual querían que probase este programa y diera mis impresiones. Y bueno, debo reconocer que es un programa fantástico a la hora de retocar fotografías de forma profesional. No es gratuito, pero podemos descargarlo y probarlo de forma gratuita, eso sí. Y bueno, ya veréis que los resultados son increíbles. Así que nos vamos al ordenador y vamos a ver este programa porque merece mucho la pena. Bien, pues esta es la interfaz de Evoto.ai, que a simple vista puede parecer un programa de revelado fotográfico como cualquier otro. Y de hecho lo puedes utilizar como un revelador fotográfico. Pero implementa muchas herramientas de IA. De hecho, aquí tenemos ajustes de color de IA, que simplemente le podemos dar a cualquiera, caliente y cómodo, por ejemplo. Y observar que ya nos ha revelado la foto de una forma increíble, porque la verdad que está bastante logrado. Y bueno, pues ya una vez que la tenemos revelada, lo importante de este programa es el retoque de retrato principalmente, que podemos hacer auténticas virguerías. De hecho, voy a ampliar un poquito la foto. Y aquí tenemos una herramienta que es de eliminación de manchas. Lo voy a exagerar, yo nunca lo haría así como profesional, pero es para que veáis la diferencia. Yo ahora aquí le doy a pecas y acné. Y nos hace una primera limpieza. De hecho, si lo restauramos, podemos ver sobre todo la zona de la cara, que nos ha quitado algunas impurezas. Luego tema de lunares, también le podemos quitar. Le podemos quitar incluso manchas corporales. Y observar que nos ha quitado todos sus lunares, que no sería lo suyo, ya que me parece antinatural. Pero bueno, lo estoy exagerando para que veáis lo que puede hacer. Le podemos aplicar brillo facial. Y bueno, arrugas en la frente, etcétera, que en esta foto pues no viene a cuento. Luego tenemos el retoque de piel, que podemos suavizar la piel de la cara. Y mirar cómo la deja. Luego podemos hacer un suavizado de piel de cara, completo. Y ya nos hace lo que es el típico smoothie. Y luego el suavizado de piel corporal, que igual. Vamos a observar el antes y el después. Luego podemos unificar lo que es la complexión del rostro con IA. Nos vamos al rostro. Y nos genera unos tonos más naturales. E incluso la complexión corporal. Y ya lo tendríamos. Podríamos incluso unificarlo con colores, cambiar la temperatura. Le voy a dar un poquito más cálido. Y luego aquí tenemos herramientas como remodelación facial, expresión facial, retoque dental, ojos, que en esta foto pues no viene a cuento. Pelo. El pelo, yo creo que aquí sí que podemos retocar un poquito. Nos vamos a la zona del pelo. Y vemos que tiene pelos sueltos. Y aquí tenemos esta herramienta que es de eliminar pelos sueltos. Lo voy a exagerar a tope. Y mirar que nos los ha eliminado prácticamente como arte de magia. Y luego voy a ajustar la imagen. Tenemos remodelación corporal. Que aquí podemos remodelar con IA. Podemos engordarla o adelgazarla. Que es algo que a mí sinceramente no me gusta. Pero bueno, habrá gente que lo interese. Podemos afinar el cuerpo. Podemos alargarle el cuerpo. Podemos reducir cabeza. En lo que es afinar o engrosar los brazos, los pechos, la cintura. Que el de la cintura además lo hace bastante bien. Aquí ahora como lo estamos viendo en vivo y en directo da la sensación de que le está doblando el brazo. Pero si la viéramos así, a simple vista, ni nos daríamos cuenta. Podemos ensanchar si queremos la cadera. Anchura de piernas. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo. Que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho. Y ya de paso, pues le das a la campanita y así te notifican o no que subo vídeos nuevos. Y si sabes de alguien que le pueda interesar este tipo de contenido, pues te agradecería un montón que lo compartieras. Longitud de la pierna, se las podemos estilizar un poquito y bueno, comparar el antes y el después. Ahora voy a cerrar todas estas herramientas y os voy a enseñar otra imagen. Y para ello me voy a ir por ejemplo a esta otra. Y vamos a hacer lo mismo, le voy a dar un preset de color. Y vamos a empezar a utilizar la IA. Lo voy a exagerar, ya os digo que yo de normal mis fotografías no las trabajo así. Pero mirad, pecas y acné, nos las ha quitado por completo. Podemos quitarle los lunares, que a mi parecer no es natural. Manchas corporales. Brillo facial. Tal vez un poquito de ojeras, aunque no hace falta ya que en este shooting iba muy bien maquillada. Retoque de piel. Le podemos dar un poquito de suavidad de piel. Piel de la cara. Piel corporal. Y todo de forma súper automática, como podéis ver. Le podríamos dar incluso remodelación facial. Mirar, incluso las cejas. Mirar. Y todo de forma automática. Luego expresión facial. Le podemos dar más sonrisa. Mirar. Podemos hacerle incluso un retoque dental, blanqueamiento, brillo, desaturación de dientes y todo de forma automática. Incluso le podemos corregir los dientes. En ojos en este caso no. Pero en este sí que podemos hacer ya maquillaje. Y aquí pues tenemos iluminación, contorno, brillo del maquillaje de los ojos. Y luego tenemos preajustes. Un preajuste de maquillaje. Mirar. Lo podemos ir cambiando. Y nos hace un maquillaje completo. De forma muy homogénea. Luego podemos incluso cambiarle el estilo de las cejas. Sombra de los ojos. Pestañas. Se las podemos alargar. En este caso, como tiene los ojos cerrados, lo mismo no las detecta. Ponerle lentillas. Ponerle lo que son coloretes, labial, contorno. Bueno, se le pueden hacer auténticas virguerías. Yo aquí le voy a poner, yo que sé, un preset chic, por ejemplo. O un preset dulce. El pelo, lo mismo. Le podemos hacer lo de la eliminación de pelos. Y lo hace bastante bien. Está procesándolo todavía. Pero mirad que lo deja increíble. Y ahora con estos ajustes los puedo copiar. Me voy a otra foto, como puede ser esta. Se los pego con un control-c, control-v. Y ahora está procesando todo lo que he hecho en la foto anterior. Y ahí tenemos la foto. Ahora, por ejemplo, sí que me podría ir a ojos. Y aquí le podemos dar brillo a los ojos de forma independiente. Le podemos remover las venitas rojas que tuviera. Vamos a darle un poquito de brillo a los ojos. Y ahora tenemos aquí luces en los ojos. Le voy a dar unas interiores. Y mirad. Simplemente con darle unos brillos la potencia que gana el ojo. Básicamente. Me gusta cómo queda este. Y bueno, pues comparar el antes y el después. Y todo por inteligencia artificial. ¿Qué más os puedo contar de esta aplicación? Pues que es una aplicación que puedes descargar. Y utilizar una vez que te registras de forma gratuita. Eso sí, si os fijáis. Nos deja marcas de agua. Para que no hagamos captura de pantalla. Y no nos cobran nada. Hasta que quieras exportar una fotografía. De hecho. Si nos vamos a la lista de exportación. Nos cobran por créditos. Y los créditos pues tienen un precio. Y bueno, pues ahora mismo no sabría decir el precio que tienen. Estos créditos. Pero si eres profesional de la fotografía. Y quieres amortizar tu tiempo. Ya que con esto te ahorras mucho tiempo. Yo creo que es asumible el gasto de este programa. Y bueno, pues aquí ya podéis ver. Los resultados de Voto.ai. Que con dos clics tienes una foto totalmente profesional y terminada. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que es un programa increíble. Puedes hacer auténticas virguerías con él. Y con muy poquitos pasos. Sí que es verdad que este programa está muy orientado a tema de retratos. Pero si queréis en próximos vídeos puedo traer también Luminar Neo. Que llevo ya muchos años colaborando con esa empresa. Con Skylum. Y la verdad que es un programa más abierto a todo tipo de fotografías. Voto está más centrado en retrato e iluminar a todo tipo de fotografías. Y lo mismo. Con cuatro clics puedes dejar una foto totalmente terminada. Con un acabado profesional. Y sin apenas tener conocimientos de edición. Así que poco más chicos. Espero que os haya gustado de verdad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.